Hola, bienvenidos al canal nuevamente mostrándoles como nosotros realizamos estas letras decoradas con resina y algunos accesorios por ahí. Primeramente sacamos el molde de lo que vienen siendo las letras en MDF de 3 milímetros. Posteriormente lo que realizamos es un proceso de pintura con pintura acrílica de la marca Politec. Pintamos ambos lados y para decorar pues vamos a utilizar el frente. Si se dan cuenta son letras relativamente delgadas, 3 milímetros. En la parte de abajo yo tengo un molde de letras o un molde para letras en resina que son un poquito más gruesas, pero en este caso nuestros clientes nos estaban pidiendo un poquito de... Bueno, como era para Día de las Madres, las letras más económicas ya que me las habían pedido algunos alumnos del colegio donde trabajamos y querían algo relativamente económico. Entonces les mostramos la opción de hacerla más delgada en madera sin ocupar tanta resina, pero pues por enfrente quedarían igual de decoradas. Entonces pues les pareció la idea y nos comentaron que se las realizáramos de esa manera. Las decoraciones que normalmente se hacen en ese tipo de letras son con corazones, estrellas, por ahí algunos brillitos que le llaman glitter o normalmente conocido como brillantina. También ocupamos ciertas opciones o ciertas decoraciones, como en este caso, como si fuera algo así relativamente al mar, que es un poco de arena del mar, que aquí en Acapulco donde vivo pues se me hace fácil ir a la playa y tener un poquito para trabajarlas en las letras que son gruesas. Y aquí tenemos un kit de decorativos, normalmente eso lo utilizan para las uñas, se los utilizamos o lo utilizamos de los que tenía mi señora en casa y pues hemos estado utilizándole lo que viene siendo sus accesorios de ellas de uñas. Entonces pues esas son las que normalmente hemos estado utilizando y lo que también utilizamos son figuritas que vienen siendo en este caso de frutas, de flores, de mariposas, todo relacionado a lo que es decoraciones de uñas. Nos sirve para lo que viene siendo el trabajo de que decoramos las letras en resina. Primeramente lo que normalmente hacemos es poner una pequeña capa de resina donde nos permita ir acomodando estos distintos decorativos o accesorios sobre lo que viene siendo la letra. Entonces lo que vamos a hacer con un poquito de resina es colocarle o distribuir un poco de resina y expandirla por lo que viene siendo lo largo o lo ancho del contenido de la letra. En cada una de ellas pues aplicamos unas que otras gotitas nada más. Esto nos va a permitir que el decorativo de las figuras que vamos a poner pues se mantenga para lo que viene siendo la resina ya que si nosotros queremos colocar la resina directamente en la capacidad que cubre bien a la figura y queremos después posteriormente colocarle los decorativos como la resina pues es líquida. Los decorativos hace cuenta que vamos a estar colocándolos en el lugar donde queremos pero a poco ratito se pueden llegar a mover. Entonces lo que hacemos primeramente es una leve capa de resina. Vamos a ir acomodando los corazones, las estrellas, las flores, los brillos y el tiempo de trabajo que vamos a estar realizando pues la resina va a ir empezando a ponerse un poquito más espesa. Entonces eso va a permitir que los decorativos se queden en el lugar que uno necesita o que uno los coloca normalmente pensando en que así vaya a quedar. A veces se nos llega a mover un corazón de ladito o algo así pero pues la resina nos permite o nos da tiempo de que nosotros podamos ir acomodando poco a poco. Ya la decoración en sí pues ya va a depender de la creatividad que uno tenga ya va a depender del gusto que te lo pida el cliente pues ya vas a ir acomodando poco a poco esas pequeñas figuras. Son muy pequeñitas entonces nosotros lo que hacemos es colocar lo que viene siendo el decorativo con palillos. Mojamos el palillo con un poco de resina o un poquito de agua para que más o menos los corazones, las estrellas se vayan acomodando. También cuando se compran estos botecitos de accesorios pues como son muy pequeños y vienen distintos decorativos pues primeramente elegimos los que a nosotros nos parezcan o creemos que sean los mejores. Entonces lo que hacemos es simplemente con golpecitos en lo que viene siendo los depósitos de cada cura pues vamos a ir distribuyendo sobre lo que viene siendo la letra decorar. Se nos pueden ir algunos así de decorativos de varios pero pues como te había comentado con un palillo simplemente lo que hacemos es mover todos esos decorativos y los vamos acomodando a como nos parezca sobre las letras. Hay otras personas que también los personalizan con nombres. Utilizan lo que es una impresión láser en acetato y ya se los van acomodando para que la letra de la inicial de nombre de cada persona pues dentro o en lo que vienen siendo sus patitas de cada letra pues le van colocando el nombre de cada persona ¿no? Y para que sea el trabajo más personalizado. Si de por sí así decorado es ya se puede decir que es relativamente personalizado con las figuras que te pide el cliente corazones, estrellas, flores. Entonces ya cuando se le coloca el nombre pues ya también va más directo con el nombre completo de la persona. Pero claro entre más decorativos o accesorios que le vayas poniendo pues también el precio o el costo se va elevando un poquito más. Entonces de esa manera nosotros trabajamos este tipo de alternativa de letras en MDF. Las pintamos de fondo, colocamos un poquito de resina y vamos colocando lo que vienen siendo los decorativos que tengamos a la mano. Son decorativos que te valen 5 pesos, 10 pesos, 30 pesos, 80 pesos como en el caso de todos los botecitos de brillos y formas que tenemos por ahí. Pero pues nos van a sirviendo para todos distintos tipos de decoraciones que nos van pidiendo. Ya por último lo que haríamos es poner una última capa de resina para que queden bien cubiertos todo lo que viene siendo nuestras letras ya con los accesorios. Te comentaba que ya con el tiempo que uno está trabajando cada letra pues la resina va empezándose a espesar y los decorativos se van quedando en su lugar. Entonces por ahí nada más es cuestión de dejar volar un poquito la imaginación o seguir las especificaciones de cada cliente. Entonces por terminar aquí ya la decoración simplemente damos los últimos toques que nos queda. Una última capa de resina que cubra bien todo lo que es la silueta de la figura y por último pues ya estaríamos terminando con los cerrajes como van a ver en seguida. Aquí ya los decorativos o los llaveros ya quedan listos ya con su última capa de resina y con sus cerrajes listos para entregar. Entonces de esa manera nosotros realizamos todo este tipo de trabajos. Espero y sea de su agrado y nos sigan apoyando viendo nuestros videos compartiendo y si es posible pues por ahí vayan suscribiéndose. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!